Carretera guapa de las que me gustan, estas de montaña, paisaje, más tranquilo Bueno, si no tenéis nada detrás, bueno, tengo uno, pero está a distancia, un surdo Voy camino de los ríos, desde Igualada, muy vacío, y me encanta Paso al tope, practico el tema cruguero, segunda, tercera Y cuidado, la zona de 30, vale, 30, segunda Tentar evitarlo, en su vida es más fácil, hostia Me abro un poco, me cierro, ¡epa! Lo que llaman paellas, que son de esas que casi de 180 grados Tienen la sensación que van a dar, como una redonda, y van a entrar en bucle Segunda Como dije Otra de 30 Segunda Me da tiempo Velo, si viene alguien Me abro, y cierro ¡Aaah! ¡Wapa! Cambio, ah, vale, ya tengo la deportiva Y si abres, tienes más, es más fácil hacer el chilo, ¿no? De cerrarlo, y haces lo que llaman la live, te abres, como los satélites, que no es una, que no redonda O sea, como una live, se te abre y, ¡buah! Tierra O sea, hay mucho también los camiones, claro, mucho volumen de vehículos Tienes que abrirte Y mira, si os caen los camiones a las rotondas, los calles no dan, no dan cerradas Se abren, deja mucho espacio ¡Uy! Uy, pesateu, pesa pa' nada ¡Guau! Un poquito más, tercera Segunda ¡Uy, pesa! ¡Uy, pesa! ¡Uy, pesa! ¡Uy, pesa! Aquí lo que he hecho, es es levantar la pierna izquierda para estabilizar el cuerpo y poder controlar el vehículo Poder ayudar, bueno Hago muchos movimientos para, para hacer esto Aquí no puede ser en la liftse Ajusto la línea. ¡Upa! ¡Hostia! Casi de derrapo. ¿A qué le doy? Aprovecho. Aquí suelto, que ya hay otra vez la lenta. Y si aquí no pones la marcha, pues tienes que frenar y bastante. La corta, para aprender a ayudar a frenar con el freno. Pero... Aquí tengo que frenar con la embajada y voy playendo, desimplancada. Y voy mirando más allá, a ver si se va aterrando, abriendo, ya me estoy mareando. ¡Apoxy! ¡Voy vomitar! ¡No puede ser que vomitar! ¡Y no puedo más! Hablo lamentable. Eso que... En vehículos... Cuando conozco, no me mareo. Voy muy... Ambustiado cuando voy de copilote. ¿Por qué no controlo? Controlo al otro. Y te mareas. Es más fácil marearte. ¡Vamos! ¡Mira! ¡3.500! ¡Uuuh! Bueno, otro rato. ¡Hasta 4.000! ¡Mira si tengo espacio! ¡Uuuh! ¡Hasta este se ha suicidado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Frenas! ¡Uuuh! ¡Con segundas! ¡Este se ha vuelto a suicidar! ¡Uuuuh! ¡Normal! Estaba pegado un poco pegado al furgón de las naves, pero de hecho a la mierda lo dejo. Soy especialista en curvas. La lectura antes, la acción, cuando vas entrando vas viendo si se cierra o no, y ahí pudo decirlo. Hostia, tengo el estómago del revés. Mira, 4.000, cuando haces 6 motas que ya no va más. Hostia, motas. Se cierra la clara de combustible y el mismo motor y anda ya... fruto, pero no fruto. Ahora aquí, colpenado de suelto. Ya, esto no se acaba nunca. Vamos a ver. Mira, ahora en el mundo. Hostia de unido. Se vio una cola ahí donde tenía que entrar por la zona de la roca. Había una cola por el tema de... Ya hay el... La Roca Village, que es un centro comercial muy importante. Para mucha gente, claro. Al rey, la gente... A comprar a tope. Lo que tiene diciembre, mucha gente está de... Esto te decía, ¿eh? San Salón, ¿eh? Vale, pam. Me he equivocado y estoy por esta carretera de la opción. Pero creo que me he volvido a equivocar porque... Al final he subido. De llegar a las 50, llevo ahí 20. No estoy 20. De llegar a los 150, dos y 20. Y digo, pues llegamos por aquí. Me gusta. Ya había pasado por esta carretera alguna vez. Mira, aquí a la derecha, una tienda que había ido mucho antes. Que hacíamos... Nos venía mercancía de Valencia. Que eran cobros de cama. Las cajas de unos 20 kilos. Y... Tenía como 15 clientes y yo me encargaba. Tenía un... Registro con sus teléfonos. Cuando venía mercancía los llamaba. Y digo, oye, he llegado tal. Podían ser partidos míos. Alguna vez he llegado a llevar. Todo fue una tallena. Claro, de varios clientes. De cacas. Imagínate. Pero ahora no. Con lo de Covid. Para recortar precios. Nos llega de muy de vez en cuando. Encuentra botas. Unas partidas pequeñas. Pero las grandes. O casi todas. Se las lleva. Servicios como que el S. Y todo eso. Servicios que para hacer estas cosas. Como que no. No. Porque es paquetería. Claro. Ellos van. No hay nadie. Porque muchos hacen mercados. Y bueno. No hay nadie. Ahora que les sale. El cartocones. Y si no hay nadie. El papelito. Claro. El cliente. Tiene que ir allá. Ir a buscar las cajas. Las cartas. Las cartas. Las cartas. Casi todas tienen furgones. Nada. Pero si. Tienes que ir con coche particular. Tienes que. Cuantos viajes. Tienes que hacer. Programar la entrega. Y yo. Pues. Me lo dijo. En Barcelona. Que nos echaba mucho de menos. Porque. Claro. No soy. Fuera. puerta a puerta llegaba la mercancía y llegaba y acordábamos al momento la hora y al día siguiente íbamos cuando llegaba la mercancía de valencia no tardábamos la consigna no tardaba más de dos días en el desplegar y le damos también si no les cabía la mercancía porque era más en pequeño pues le llevamos x y guardábamos guardábamos el resto no era como una pequeña familia bueno una gran familia éramos hasta una vez a uno que está en mercados le refugía a mí así que esto lo llevo al mercadillo lo llevo ya a donde quisiera nos levantábamos y dices mira mejor que estoy de vacaciones aquí de una semana pues nada lo guardábamos allí es mercancía que tampoco ocupa hombre habría algunas porque ahí habían blancas que no eran muy grandes y había unas grandotas que eran arredredones esas sí que abultaban bastante a veces la temporada de cuando se cae el invierno era una locura igual estaba un mes entregando esto de acabada aparte de un trabajo muy difícil tienes que sacarla tú y a veces no había quien te ayudara igual 20 cajas imagínate cuenta carretillas pegaba en cuatro y no siempre pudiera aparcar delante pongo la normal dirección y no se ha que no se ha que no se hagan el momento que el momento ¡Suscríbete!